¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Y ya vamos viendo, ¿no es cierto?, que si la primera causa de muerte en el mundo y en el Perú la segunda causa de muerte es el infarto duro en miocardio, este, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los criterios para el diagnóstico del infarto duro en miocardio. Entonces, dentro de la utilidad del electrocardiograma está pues el ayudarnos al diagnóstico del infarto duro en miocardio. Dentro de muchas otras, dentro de muchos otros usos que le damos a esta excelente, a esta excelente mezcla. Bueno, dicho esto, como introducción, vamos a desarrollar la agenda que está ahí escrita, vamos a pasar por el electrocardiograma, vamos a revisar en el crecimiento de cavidades la hipertrofia auricular derecha, la hipertrofia auricular izquierdo, la hipertrofia auricular izquierda, la hipertrofia ventricular derecha. Primero, definiremos qué es isquemia, qué es lesión, qué es infarto, aprenderemos o revisaremos, al menos, los distintos tipos de infarto, según la presentación electrocardiograma que tiene. El ST elevado, el ST no elevado, y las localizaciones en las diferentes caras o segmentos del miocardio. Tenemos cuál es la localización, por ejemplo, en la cara inferior, manifestaciones electrocardiográficas que tiene, en la cara lateral, en la cara anterior, y así suciadamente. De las arritmias tocaremos las arritmias supraventriculares y ventriculares. No vamos a tratar extensivamente todo, lo concerniente del electrocardiograma, y desde el electrocardiograma lo más importante, espero yo que ustedes puedan captar y que les sea ayuda. Muchos de ustedes seguramente están rotando ahorita en medicina y hacen guardias, y seguramente algunas veces les ha tocado pacientes con dolor pericoteal, o con palpitaciones, o alguna arritmia, que las dividiremos en tanquearritmias y braviarritmias. Tocaremos en este punto sobre las supraventriculares, ventriculares, las arritmias, de la braviarritmia, los bloqueos artículos ventriculares de primer, segundo, tercer grado. Dentro de las misceláneas, revisaremos lo que son los trastornos de construcción, los bloqueos de rama derecha, izquierda, en mis bloqueos anteriores, posteriores, y terminaremos con la revisión de la pericarditis que entra en el diagnóstico diferencial por el ST elevado que presenta en su fase 1, con el impacto vuelo del cálculo. Y al último, acabaremos con la hipercalentia. Acabaremos con la hipercalentia. Entonces, cuando ustedes escuchen hipercalentia, por fin. Según coordinemos, el Dr. Marguer les envió por su correo electrónico 10 electrocardiogramas. Son 10 electrocardiogramas que son típicos, que lo desarrollamos, esa es la última parte de este taller, porque es un taller, y he pedido dos punteros para pasar un puntero a cada uno de ustedes para que vaya señalando alguna que otra particularidad de un electrocardiograma que se va a mostrar posteriormente. Entonces, el taller consta del desarrollo de 10 electrocardiogramas típicos de la patología más frecuente y lo que vamos a tratar. Bueno, seguimos entonces, dentro del electrocardiograma normal, primero empezaremos desde lo más básico, y lo más básico es resumir a todo el miocardio, todo el corazón, resumirlo en una sola célula. Por los estudios de fisiología, ustedes ya recordarán que la célula tiene una electropositividad externa y una electronegatividad que forma lo que es el potencial de acción, ¿sí? Y ese potencial de acción que es fase 0, 1, 2, 3 y 4 que tienen las células automatizadas del corazón, se producen a través del movimiento de los guiones y de los canales de sodio, potasio, calcio, los fenómenos eléctricos que van a dar lugar o pie a la desmolarización de una célula. La célula en su estado de reposo tiene una electropositividad por fuera y una electronegatividad por dentro que es mantenida por estas bombas sodio-potasio. Pues bien, cuando se inicia el estímulo cardíaco y este se inicia en el corazón a través del nodo sin nodo auricular, nodo sinusal, pues hay una inversión de cargas. Entonces lo que es positivo es el nodo negativo y viceversa. Entonces empieza a activarse la célula, a despolarizarse la célula y esta sigue con sentido. Si ustedes recordarán cerca de la desembocadura de la vena cava, de la vena cava superior, de la vena cava superior del nodo sinusal, o sea más o menos por acá. Entonces, una vez que empieza a despolarizarse y vamos a tomar que esta tiene que ser primero las células auriculares y después las ventriculares, comienza la activación ventricular, a la despolarización siguiendo un sentido. Y ese sentido en el corazón viene a ser de arriba hacia abajo, porque arriba está el nodo sinusal, en la vena cava derecha, ¿no es cierto? De derecha a izquierda y de atrás hacia delante. Entonces ese es el camino que sigue la despolarización. Y esa despolarización, entonces, lo que va a generar, ¿qué cosa es? Es una inversión de cargas. Lo que es el electro positivo se vuelve el electro negativo y viceversa. Entonces, uno de los primeros conceptos que es importante es que esa despolarización tiene un sentido. En este caso, en este dibujo, se está representando el sentido de izquierda a derecha. Y si nosotros resumimos todo el corazón como una sola célula, vamos a ver que esa despolarización va a deporar, va a tomar un tiempo. El tiempo será mayor, mientras mayor sea el tamaño de la célula. O sea, el camino que va a recorrer toda la despolarización va a estar en relación con el tamaño de la célula cardíaca. Y va a llegar a completarse la activación o la despolarización, en este caso vamos a decir ventricular, que es lo último que se despolariza. Primero son las aurículas y después los ventriculares. Y luego de producido este fenómeno, y luego de despolarizar la célula, pues aquí nuevamente los movimientos de sobre, potasio, calcio, van a hacer que la célula recupere su estado de quietud o de reposo, llamándose a esto la repolarización. Que puede ser en este dibujo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, inteligentemente el hombre que ha hecho, si son fenómenos eléctricos, si son movimientos producidos por esos movimientos de los electrolitos, pues lo que creó fue el electrocabigrama. Entonces, ideó una manera de registrar estos fenómenos eléctricos. Y para eso creó derivaciones, puntos, ojos, en los cuales colocados en el extremo, en este caso frontal, que enfrenta a ese vector que se está despolarizando, generaban una deflexión positiva. Vamos a imaginarnos que este es el cardiomeosito, vamos a imaginar lo que es el ventrículo izquierdo. Si ponemos un electrodo, una derivación, vamos a poner una precordial B6 o B5, lo que va a registrar es que este electrodo se viene como un toro, como esos toros de hacho que salen, abren la puerta y comienza el toro a correr. Lo que ve el torero, ¿qué cosa va a hacer? Primero va a ver la cabeza y los cachos que se le vienen, ¿no es cierto? Y eso va a generar una deflexión positiva. Entonces, si nosotros colocamos una derivación, un electrodo, que va a registrar lo que está sucediendo en ese miocardio, todo lo que ve que se viene hacia él, despolarizándose, lo va a registrar como una deflexión de electro positivo. Pero ustedes ya recordarán, habrán visto, habrán tomado en su evaluación de medicina, que también hay no solamente uno, sino hay doce, perdón, seis precordiales y tenemos seis y cuatro, doce registradores, por decirlo así, ¿no es cierto? Y eso, de acuerdo a la posición en que se colocan, van a registrar la activación ventricular, ya sea la despolarización o recolarización, desde el punto en el cual lo están anotando. Nuevamente, si se pone en frente, como este positivo, le da una electropositividad. Pero si se coloca detrás, o si el electrodo está colocado detrás y la despolarización sigue yendo de izquierda a derecha, va a ver la cola y la cola es negativa y va a generarse una electronegatividad, una desfección negativa. Y hablando específicamente de la despolarización, si el electrodo se coloca perpendicular, esto es, a 90 grados, de el vector de despolarización que está pasando de izquierda a derecha, o sea, lo ve pasar. Como cuando se nos pase el auto, queremos tomarlo, o sea, tomar nuestro politano, nuestro tren, o nuestro que vengamos, si el auto se pasa frente a nuestros ojos, nosotros por un lado veremos que el auto está leyendo, le veremos la mascarilla de adelante y eso inscribirá una electropositividad. Pero una vez que el auto se va alejando, veremos la cola, el capó del auto y registrará una electronegatividad. Esto es importante. Es importante este pequeño concepto. ¿Por qué? Porque le vemos más adelante que para la determinación de los efes cardíacos, de los efes eléctricos, o sea, la orientación de todas esas fuerzas que se van juntando, pues es necesario determinar cuál es la isoeléctrica. isoeléctrica quiere decir que la sumatoria de la electropositividad o la sumatoria de la electronegatividad da cero, o se acerca a cero. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ese vector específicamente está viendo pasar el vector de descolarización, esa derivación está viendo pasar el vector de descolarización, está viendo pasar al toro hacia adelante. Lo que no ve es izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso nos va a tomar otra derivación cuando hablemos de determinación de los efes. Entonces, el concepto que quiero que tomen ahora es que una derivación que es isoeléctrica, isoeléctrica, donde se determina el eje cardíaco, que son las derivaciones de los miembros, es porque está viendo el vector de descolarización que va pasando delante suyo, a 90 grados. Entonces, yo ya sé que el eje eléctrico va a estar a 90 grados, a su izquierda o derecha, y eso lo vamos a ver más allá. Entonces, de aquí, un concepto básico. Los electrodos van a registrar deflexiones positivas, negativas o isoeléctricas, dependiendo dónde están localizados. ¿Sí? Dependiendo dónde están localizados. Mientras que la descolarización solamente va a ser, va a tener dos formas, o está representada por la onda T, en este caso es un QRS, y esta es una onda T de descolarización que va a ser positiva o deflexión negativa. negativa. Entonces, ¿importa dónde ponen los electrodos? Claro. Cada electrodo tiene su posición en vectoras. No se puede poner ni más arriba, ni más abajo, ni más a la izquierda, ni más a la derecha. ¿Por qué? Porque varía su posición. Y si varía su posición, entonces va a variar lo que capta en cuanto a los fenómenos que están sucediendo en el retículo izquierdo o derecho o lo que se va a decir. Otro concepto que quiero que recuerden es este. El tamaño, el tamaño, el tamaño de la deflexión, el tamaño de la onda, en este caso es una onda R, va a estar en relación con el espesor de la fibra. ¿Sí? Es un concepto muy básico pero muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más gruesa la fibra, será más alta la deflexión si es que está enfrentando la cabeza o más profunda la deflexión negativa si es que está enfrentando la cola de la despolarización. ¿Sí? Entonces, ya yo me imagino si hay una derivación en este caso B5 y B6 que se colocan enfrentando al ventrículo izquierdo, si es el tamaño de B5 y B6 que está bien alto, yo me imaginaré que puede haber una hipertrofia en el ventrículo izquierdo. ¿No es cierto? Porque el concepto es el tamaño de la onda está en relación ¿con qué? Con el espesor de la fibra. ¿Sí? Lo mismo. Si B5 y B6 lo que miran es la cabeza, la cola del vector lo va a ver precordial de 1 y de 2, entonces lo va a ver negativo y por lo tanto va a haber una depresión negativa y de ahí sale el famoso uso por los light que seguramente ustedes se acordarán o algunos se acordarán que la sumatoria de SM1 más 0 entre 2 viene a ser mayor de 35. ¿Sí? Y ahí sale por puro razonamiento el tamaño de la onda que está en relación con el espesor de la fibra que recorre. Mayor fibra, mayor amplitud de la onda. Lo contrario, si en vez de tener 10 milímetros, ¿sí? Vamos a decir que es lo normal en milímetros, si hubiera 2 milímetros la onda ¿cómo se ve? Se ve más pequeña, ¿no es cierto? ¿Por qué hay menos masa? ¿Por qué? Eso es lo que se ve en los infartos. Los infartos a veces no generan ondas de necrosis que son ondas Q, como esta, por ejemplo, que podría ser una onda de necrosis. Si no generan que hay una disminución del tamaño de una onda determinada. ¿Por qué? Porque hay menos músculo que se activen. Recuerden que las derivaciones que cosa es lo que registra, registra actividad. Lo que está vivo tiene actividad. Se despolariza. Lo que está muerto, nada. ¿No es cierto? Por lo tanto, si en vez de 10 tengo 5, tengo 3, o tengo 1, el tamaño de la onda se va a reducir, se va a reducir. Entonces, generalmente, un concepto sencillo, el tamaño de la onda está en relación con el incesor del ángulo. Y es así que los que ya pasaron por medicina y le dijeron tomen un electrocardiograma, lo habrán puesto a sumo yo. En el cuarto espacio, en el lado derecho la frecordial B1, en el cuarto espacio, en el lado izquierdo la frecordial B2, en la línea de la medio clavicular en el quinto espacio, la B4, la 3 entre la 2 y la 4, en la línea de sila en la medio en la B5 y en la línea de sila en la media en la B6. Supongo que habrán puesto así el electrocardiograma o les habrán enseñado así o habrán recordado. Porque a veces lo que me ha tocado pasar en emergencia es que hay pseudoinfarto. Y eso a veces se sucede en los primeros días de rotación porque los que toman los electrocardiogramas al final son los internos. ¿Sí? Entonces yo digo este está implantado que es raro que todas las dos sean medio puros y malos. No, porque en vez de ponerlo en D4 no apuesto acá. Hasta acá hay visto cómo se llama la derivación. Es que nadie se acuerda seguramente. O le decían ponerlo ahí y ya lo puso. O vio uno que estaban todos así juntitos y los puso también juntitos. Entonces todos tienen una localización porque de acuerdo a donde lo pone y es que va a registrar la actividad en D4. Si cambia que son el tórax va a cambiar lo que está registrando y por lo tanto no va a dar una buena interpretación. Va a ser posible. Pues a estas seis se suman las derivaciones otras seis ¿no? Que son las derivaciones unicolares R, B, F y las unicolares 1, 2 y 3. Y así forma el electrocardiograma estándar de 12 derivaciones. ¿Sí? 12 derivaciones. Son derivaciones de un miembro 6, 6 precordiales. Ese es el estándar. Pero veremos más adelante que a veces no es suficiente. Y no es suficiente porque tenemos algunas oportunidades necesidad de registrar la pared posterior. Y la pared posterior del ventrículo izquierdo no puede ser registrada directamente por las derivaciones de estándar. No. Entonces como es una derivación posterior ¿qué es lo que hay que poner? Hay que poner derivaciones posteriores entre con vías en el palco. Y aquí tenemos por ejemplo B8, B9, Fíjese. Este es un error de la figura este 7, este 8 y este 9. Porque esto va a registrar directamente lo que está pasando en la pared posterior del ventrículo izquierdo. casos por ejemplo de infartos posteriores infartos posteriores así nosotros tenemos a adelantarnos un poco a lo que ya se va a venir que es enfermedad coronaria también hay infartos del ventrículo derecho entonces ustedes fijan que acá hay un círculo izquierdo un círculo torácico izquierdo compuesto de B1 hasta B9 en este caso pero también hay un círculo derecho al cual se agrega B3R E4R si ustedes fijan su mirada en esta representación del ventrículo izquierdo verán que hay derivaciones que enfrentan ¿qué cosa? al ventrículo izquierdo ¿sí? y hay derivaciones que enfrentan al ventrículo derecho de las derivaciones estándar B1 y B2 registran lo que está pasando en el ventrículo derecho pero propiamente B3R y B4R están registrando la pared libre del ventrículo derecho entonces a veces es insuficiente contar con 12 derivaciones y hay que utilizar las derivaciones B3R B4R B7 B8 y B9 y así está indicado en la guía de atención como indicación clase 1 de la sociedad europea de cardiología si ustedes tienen un infarto de cara inferior lo que vamos a ver más adelante necesariamente tienen que tomar B3R B4R B7 y B8 ¿para qué? para ver si es una coronaria derecha o para ver si es una circunfleja la que está construida entonces aquí si nosotros decimos uy que mía yo solamente aprendí B12 vamos a saber que existe la B3R B4R B7 B12 y B9 y por lo tanto vamos a perdernos la información que puede ser útil para el paciente que está sufriendo un psicólogo pues bien acá tenemos que ya la descolarización empezó empezó de nuevo sin usar ¿sí? a través de los aces vasculares el Bachman que va a hasta el nuevo auriculo ventricular a elegir rama izquierda rama derecha y tenemos primero que se decolariza ¿qué cosa? ¿qué es lo primero que se va a decolarizar? la aurícula derecha ¿sí? porque el modo sin usar está ahí ¿verdad? entonces lo primero que se va a registrar es la actividad de la aurícula derecha y después la actividad de la aurícula izquierda para continuar luego por el ventrículo izquierda y así está así está representado el electrocardiograma los electrocardiogramas cuando está en un ritmo sin usar que es el ritmo normal lo primero que se va a ver ¿qué cosa es? una hermosa onda P la onda P lo que van a escribir ¿qué cosa es? la descolarización de la aurícula ¿pero solamente una aurícula? no representa las dos aurículas entonces dependiendo de qué porción de esta onda P veamos vamos a relacionarlo con la aurícula izquierda si es la porción ascendente o la aurícula derecha si es la porción descendente de la onda P ¿entienden? entonces aquí vemos primero ¿qué cosa es que se descolariza? la aurícula derecha y luego que sigue la aurícula izquierda las dos aurículas están representadas por la onda P pero esa onda P una porción que es la primera la rama ascendente por decirlo así la púlpide va a representar directamente ¿a quién? a la aurícula derecha ¿cierto? porque lo primero que se descolariza ¿qué es? la aurícula derecha y la segunda parte va a representar a la aurícula izquierda importante porque desde aquí ya les voy ahorrando cerebro entonces nosotros decimos si la aurícula derecha está crecida y la porción ascendente es la que representa ¿qué quiere decir? que esa porción ascendente va a crecer porque el tamaño de la onda está en relación con el espesor del arco por lo tanto por lo tanto si nosotros tenemos una onda P acumulada alta y lo que está haciendo es representar a la aurícula derecha estaremos pensando ¿en qué? en hipertrofia auricular derecha ¿no es cierto? y luego caminando en nuestro raciocinio si la segunda parte de la onda P representa a la aurícula izquierda si esta segunda parte está crecida entre comillas aquí se está aumentando en duración ¿sí? y acá hay una aquí se ve claramente una onda P que sería la primera porción la aurícula derecha y esta segunda porción la aurícula izquierda estaré pensando que probablemente ¿qué cosa? una hipertrofia auricular y ¿se dan cuenta? entonces simplemente le pongo el numerito me acuerdo que el tamaño es hasta 2.5 mayor de eso en altitud en altitud porque el crecimiento de la aurícula derecha se mide en altitud si es mayor que 2.5 ya sé que es una hipertrofia auricular derecha y si es más de 0.12 en 3 cuadraditos un cuadradito en 0.04 se cumplió si es más de 3 cuadraditos más de 0.12 y hay una una morfología aquí de otra P difásica de dos cabezas que estaré pensando que es una hipertrofia auricular auricular y izquierda ¿si? pasamos a la aurícula ¿se va a quedar en la aurícula el estímulo? no pasa otra vez en el nodo auriculo ventricular se desplaza por el adegis agarra la autopista del adegis y llega a la rama izquierda y a la rama derecha importante saber qué es lo primero que se descolariza en el estímulo izquierdo y lo primero que se descolariza en el estímulo izquierdo es el certum ahí está la figurita es el certum el certum intermentricular es lo primero que se descolariza y esa descolarización o cual o cual como dicen en la precordial P1 acá estamos fíjense en la precordial P1 como la precordial P1 está localizada en esta situación está registrando directamente la cabeza del vector ¿verdad? por lo tanto la primera deflexión en la precordial P1 ¿qué cosa va a ser? ¿positiva o negativa? va a ser positiva ¿por qué? porque le está viendo la cabeza a la descolarización ¿de quién? del certum ¿cierto? del certum y así va a seguir su recorrido primero es el certum después es la pared libre y después viene a ser ¿qué cosa? la región contero basal del corazón y así tenemos pues que el ventrículo y el pietro se llega a descolarizar a descolarizar secuencialmente primero es el certum después es la pared libre y después es la región posterior basal y ahí entran a jugar nuestras precordiales tenemos desde el 1 hasta el 6 y cada uno está en una localización que ya realizamos no está ni más arriba ni más abajo ni más a la izquierda ni más a la derecha es por eso que ya hay una morfología establecida en B1 y B2 la R va a ser pequeña ¿por qué? porque solamente va a traducir la despolarización del certum y ese certum no es comparable con toda la masa reticular izquierda que empieza a aparecer en B3 en B4 y en B5 ¿dónde? ¿qué cosa vamos a ver? el crecimiento entre comillas de la onda R ¿por qué? por el mismo razonamiento el tamaño de la onda depende de quién de la masa ventricular izquierda mayor masa mayor tamaño ¿no es cierto? es por eso que en B1 se registra solamente la actividad ventricular y el vertículo derecho que tiene una pared delgada mientras que en B3 B4 B5 y B6 se representan lo que está sucediendo en la pared libre del ventrículo izquierdo y B6 la región pósderón pasa entonces de ahí es que hay unas morfologías que ya están establecidas el corazón normal tiene porque eso tiene posibilidad de limitar nada más porque siempre van a estar los electrodos en la misma posición y el corazón normal siempre se va a activar de izquierda a la derecha perdón de derecha izquierda de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás y el corazón normal siempre va a estar activado a través del nodo sinusal va a recorrer las aurículas y el sistema de conducción que ya hemos conversado entonces vamos a tener morfologías que son clásicas precordial D1 precordial D2 una R que representa el septum una S profunda ¿qué cosa representa la S profunda? representa el fenómeno contrario a lo que está representando D5 y D6 ¿qué cosa? le está mirando la cola del vector de descolarización de la masa ventricular izquierda entonces cuando registra la cola ¿sí? ¿qué cosa le ve? le ve una porción negativa y la profundidad también es amplia ¿por qué? porque el tamaño de la onda está en relación con la masa ventricular ventricular en este caso es negativo porque le está viendo la cola del vector de descolarización entonces ya sea hacia arriba depresión positiva ya sea hacia abajo depresión negativa arriba R abajo S lo que va a traducir ¿qué cosa es? la masa ventricular izquierda que se está descolarizando desde donde está el vector juntamos todo dijimos que hay precordiales dijimos que hay derivaciones de los miembros 1, 2, 3 bicolares R, L, F unicolares aquí tenemos las 12 derivaciones estándar ¿sí? y cada derivación ve una porción un segmento una parte del corazón porque recuerde que ve solo lo que le permite ver su situación no ve más allá de lo evidente como los tontos que antes se había ¿qué pasa? L registra la pared lateral 1 registra la pared lateral L unipolar 1 bipolar y la cálida y la cálida tomen nota esto porque repiten cómo se llama la pregunta de la cálida residentada o de la cálida fíjense 2 F y 3 lo que está captando que por el reto despierte a ella despierte ni siquiera eso que recuerde para que se acuerde hasta opea la palma un opea la palma 2 3 y a b f que están mirando la cara diáfra matica la cara y fe por lo tanto si hay un infarto de cara inferior ¿dónde voy a ver? 2 3 y a b y ahí marcas preguntaron 3 exámenes ya saben que 2 3 y a b f mira la cara infe inferior o diáfra matica y es la única son las únicas derivaciones ¿por qué? miren b1 b2 b3 alguno registra la cara inferior ninguno solamente 2 3 y a b f registra lo que está sucediendo en la cara infe entonces todo se junta todo se junta y podemos evaluar que es lo que está pasando en cada segmento del corazón la pared central la pared anterior la pared lateral la pared inferior la pared derecha la pared posterior y cada derivación va a registrar un determinado segmento una determinada parte del matrículo izquierdo o el matrículo derecho y si necesitamos más le agregamos b3 r r r r que es la pared libre del matrículo derecho o b7 b8 b9 que mira directamente la pared poste pues bien todo lo que hemos hablado lo aterrizamos ahora los famosos cuadraditos todo bacán hasta que nosotros nos metemos en los cuadraditos algunos alumnos solamente toman el electrocardiograma y lo entregan pero que estás encontrando nada porque parece que el electro quema cuando a veces se ve a los alumnos con el electrocardiograma quema pero no es así el electrocardiograma es nuestro amigo simplemente hay que saber qué significa cada cuadradito y qué significa cada onda pero la interpretación es básica de lo que hemos empezado entonces todos los registros del electrocardiograma van en un papel mililitrado y ese papel mililitrado ya está establecido cuánto vale cada cuadradito cada cuadradito pequeño en tiempo mide 0,04 segundos y en altura mide 1 milímetro o sea un cuadradito en tiempo de izquierda a derecha por decirlo así 0,04 segundos y en altura 1 milímetro entonces ya comenzamos a razonar ¿no es cierto? cuando hablamos de la despolarización de la aurícula derecha ¿qué dijimos? que la porción ascendente de la aurícula derecha está dada por la despolarización perdón la porción ascendente de la onda peta o la despolarización ¿no es cierto? de la aurícula derecha y se aumenta el tamaño ¿no es cierto? en altura que es mayor o igual a 2,5 pensamos en crecimiento auricular derecho ¿no es cierto? ¿dijimos eso o no? sí pero ¿cuánto es esa altura? ¿cómo la medimos? acá ¿sí? entonces aquí ¿cuántos milímetros sería? acá 1 milímetro 2 milímetros 3 milímetros 4 milímetros 5 milímetros entonces un cuadradito pequeño tiene un mide 0,04 segundos en tiempo y un milímetro de altura el cuadradito más grande medirá 5 milímetros de altura y el estándar será 10 milímetros que es el estándar bajo cual registran todos los electrocardiogramas y la velocidad estándar es 25 milímetros por segundo todo está estándar todo debe estar así porque los parámetros de medición tienen que ser efectuados para poder convalidar los criterios de contagio cuando nosotros hablemos hablemos de crecimientos auriculares hipertrofias bloqueos elevaciones de LED o cualquier cosa tenemos que estar enmarcados dentro de un estándar no es al azar el papel siempre va a correr a 25 milímetros por segundo siempre va a tener esta duración cada cuadradito de 0,04 segundos y siempre va a medir un milímetro entonces todo lo que nosotros apliquemos va a ser sobre el estándar entonces un milímetro o 0,1 miligolpio y 0,04 cada y por fin todo lo que hemos puesto la depolarización de la aurícula la depolarización del ventrículo la depolarización del ventrículo lo ponemos ahí lo registramos en el papel milímetro y lo ponemos o se coloca de una manera secuencial ¿no es cierto? eso es lo que registra cada derivación dependiendo de donde está lo que está ¿si? la precordial B1 registrará un evento determinado una secuencia determinada de P, Q, R, S, T y la precordial B6 representará otra forma porque están mirando diferentes desde diferentes ángulos de diferentes posiciones el mismo fenómeno entonces le comenzamos a poner nombre a todo todo tiene un nombre lo primero que será la onda B que será la actividad aurícula después de la onda B hasta el inicio del QRS viene el segmento PR importante el segmento PR ¿cuándo? cuando tenemos la pericarditis diremos la primera fase de la pericarditis se caracteriza por la depresión del segmento PR ¿cuál era el segmento PR? cuando hablemos de la quicardia el QRS ancho el QRS ancho el QRS ancho el QRS ancho debe ser menos de 0,12 segundos menos de 3 cuadraditos ¿cuántos hay? este es el QRS 1 acá hay 1 cuadrado 2 cuadrados 3 cuadrados 3 cuadrados y 1 está ancho este complejo porque está ancho cuando hablemos que las ondas puso patológicas y aparecen en dos derivaciones contiguas y una más de 0,04 segundos aquí no estamos abriendo ahí es la duración de la onda ¿sí? 0,04 segundos y cuando decimos el bloco de rama derecha se caracteriza porque el F5 y el F6 ancho una onda es ensanchada 0,04 segundos que es la S toda deflexión negativa que inicia el complejo QRS se denomina Q en aumento toda deflexión negativa que inicia el complejo QRS se denomina Q la deflexión positiva que le sucede se denomina R toda deflexión negativa que sucede sucede está posterior a está después de la onda R es onda S ¿sí? así es la nomenclatura del electrocardio primera deflexión negativa onda Q la onda positiva la primera onda R toda deflexión negativa después de la onda R onda S si apareciese otra onda R se denominaría onda R primo como en los bloqueos de rama S los bloqueos de onda de rama derecha que con qué precordial B1 y precordial B2 y precordial B2 hay R y a partir ¿sí? ¿todos van a tener onda Q? no no todos van a tener onda Q precordial B1 precordial B2 ¿con qué inicia? con onda R porque lo primero que se depolariza ¿cuál es? es el septum inter ventric ¿no es cierto? por eso que en B1 y en B2 siempre lo hablan de onda R ¿en B5 y B6 puede haber onda Q? claro porque esta onda Q lo que está representando es lo opuesto a B1 y B2 que está viendo la cola de la depolarización del septum interventricular una depresión negativa entonces no todos tienen complejo QRS y acá están las definiciones y la morfología la onda P positiva puede ser negativa puede ser bifácica puede ser acuminada en punta en tienda de campaña y la morfología nos va dando nos va dando alguna pista de si hay crecimientos o no si hay alteraciones y acá tenemos la denominación de los complejos QRS estas son la PA aurícula ¿cierto? PA aurícula y el QRS es B3 entonces aquí vemos solamente hay una onda R ¿no? solamente hay una depresión posible pero es una R mayúscula porque era una R minúscula pequeña aquí hay una Q pequeña sí y una R grande acá hay una Q profunda y la Q patológica recuerde un cuadradito uno por uno un cuadradito de duración un milímetro de profundidad pero tiene que ser en dos derivaciones contiguas ¿qué quiere decir derivaciones contiguas? que miran que miran la misma cara el mismo segmento del corazón en este caso recordando dos será contiguo de tres tres será contiguo de este ¿por qué? porque miran que cosa la pared IF río o tía pragmática del corazón pero también hay una repolarización y la repolarización está dada por la onda T entonces la T puede ser inicialmente puede ser hasta negativa T negativa en uno T negativa en dos pero si es T negativa en dos tiene que ser una T negativa en uno también a ver repito lo normal de todas las ondas T de B1 a B6 estamos viendo de la despolarización de la repolarización de la también hay una repolarización de la aurícula porque todo lo que se ve polarizando se repolariza y vendría a ser un componente negativo pero usualmente este cae dentro del punto de B4S por lo tanto en el electrocabriograma de superficie no está represente no es que no tenga no está represente no se ve no se ve pero si existe si existe la repolarización se repolariza la aurícula izquierda y también se repola se repolariza pero acá estamos hablando del ventrículo del ventrículo las ondas T deben ser positivas en todas las derivaciones variante normal B1 puede ser negativa B2 puede ser negativa esa es la variante lo que no es normal es que haya negativa de B4 B5 o B6 eso no es normal ya es un taxono de la repolarización y hablaremos después sobre iquemias o el barco que es lo que está o lo que va a dar el pie en estos tratamientos pues bien para la interpretación del electrocabriograma debemos ser sistemáticos debemos tener un orden si no tenemos el orden necesario vamos a fracasar en la interpretación si porque nos vamos a marear nos vamos a perder y al final van a decir no esto no es conmigo no yo no quiero ser cardiólogo no a veces como muchas de las de los de los alumnos limitan sus respiraciones porque dicen que le leen pero la me feo no es de mi nada de eso pero si uno encuentra una secuencia lógica si y el razonamiento nos ayuda bastante entonces vamos vamos a pasar en interpretación por el ritmo la frecuencia cardíaca los ejes y aquí cuando hablemos de ejes vamos a hablar exclusivamente de QRS pero el mismo sistema aplica para el eje de la onda B el eje de la onda C y el eje de la onda QRS es el mismo procedimiento exactamente igual pero cuando tratemos esto vamos a referirnos al QRS entonces todo tiene sus medidas todo tiene sus medidas entonces fácil que se agarra miren en sus motas cuando mide la onda P cuando mide PR cuando mide QRS y nosotros sabemos que fuera de estas mediciones es anormal esa onda entonces aquí por ejemplo recordando la onda P no debe durar más de 3 cuadraditos duración 3 cuadraditos 0,12 segundo cada cuadradito 0,4 0,4 0,4 0,4 2 una onda P que dura en más de 0,12 segundos está diciendo que está crecida el tamaño de la onda P no debe ser más de 2,5 porque si aumenta en altitud la onda P va a decir que el crecimiento auricular el eje también tiene su eje si el eje se desplaza hacia de 0 a 90 es positivo en 1 en 2 ABM y ABF que son los criterios de ritmo sin usar vamos a ver cuantos ritmos sin usar y negativo en ABR el eje de la onda P está entre 0 y 90 y generalmente en 60 grados si el más está más tirado hacia arriba hacia 1 0 grados estará siendo sospechado que hay crecimiento auricular si está más a la derecha crecimiento auricular el PR el intervalo de 120 a 200 solamente aprendiendo de ese numerito ¿por qué? porque los bloqueos del primer grado tienen como definición que el PR es más de 0,20 o sea yo sabiendo que el intervalo PR salta 0,20 y yo encuentro 24 o sea 6 cuadras de ritmo 7 cuadras de ritmo voy a decir tiene un bloqueo de primer ¿si? un bloqueo de primer grado solamente conociendo la normalidad y midiendo cuál es el tiempo que se demora en realizar ese viaje la duración del QRS menor o igual de 110 milisegundos el eje es importante menos 30 a más 90 ¿por qué? si el eje eléctrico del corazón se desplaza hacia arriba se vuelve negativo menos 45 o menos 60 menos 90 estaré acá hablando de un bloqueo un bloqueo antes entonces solamente hallando el eje sé que está por fuera de menos 30 hacia arriba hacia más negativo que mi bloqueo anterior si está más allá de 90 usualmente 110 estoy acá 110 120 para arriba directo y la atrofia del ventrículo derecho el ventrículo derecho está atrofiado bajando el eje por eso está del bien o el bloqueo poste poste y si está al noroeste o sea hacia arriba entre menos 90 y más menos 180 la picardia ventrilla es final entonces depende el eje es importante porque ya nos dice el bloqueo anterior el bloqueo anterior y el bloqueo anterior la derecha la picardia ventrilla el segmento ST también es importante ¿por qué? porque para determinar si un paciente tiene un síndrome coronario agudo o sea un infarto vamos a decir síndrome coronario agudo ST elevado o ST no elevado ¿qué cosas tengo que conocer? cuál es lo normal del ST cuando digo que está elevado y cuando digo que no está elevado entonces como veremos cuando lleguemos a infarto en la cara anterior D2 y D3 reflejan en el caso de una corriente de lesión en un ST elevado un síndrome coronario agudo agudo pero este debe ser lo opuesto a lo normal en hombres mayores sexo masculino mayores de 40 años debe ser menor de 2 si es más de 2 milímetros yo digo espato espato lógico este paciente puede tener un síndrome coronario agudo ST elevado si ahora si es que es menos de 40 años lo normal es que sea menos de 2,5 milímetros esto es lo que se dice en la polarización precoz el punto J el segmento ST normalmente en los valores menores de 40 años debe ser menos de 2,5 ¿en qué derivaciones? B2 y D3 ¿y por qué digo B2 y B3? porque ahí es la opulsión de la arteria coronaria descendente anterior izquierda en el segmento proximal B2 y B3 probablemente después veremos exactamente dónde está la función entonces lo normal B2 y B3 si es más de 40 años menos de 2 milímetros si es menos de 40 años menos de 2,5 milímetros si es mujer 1,5 milímetros en todas las demás derivaciones debe ser menos de 3 milímetros en las depresiones 0,5 milímetros muy bien la frecuencia cardíaca lo más fácil allá la frecuencia cardíaca es lo más sencillo primero porque la mayoría de veces los electrocardiógrafos ya te dicen cuánto es la frecuencia cardíaca es lo menos de un milímetro algunas veces dirán ustedes ¿para qué diseñan tanto? si al final el electrocardiograma tiene todo yo le digo algunos electrocardiógrafos algunos electrocardiógrafos registran tienen interpretación y diagnóstico algunos no por eso es que tenemos que conocer la interpretación entonces la frecuencia cardíaca entonces la frecuencia cardíaca como es la misma velocidad que corre el papel lo único que hacemos es dividir el número de cuadraditos que existe entre dos puntos contiguos y simétricos en este caso aquí los puntos los puntos los tipos de la onda ¿cuántos cuadraditos hay? 5 y 10 y 15 la constante es mil quinientos mil quinientos entre el número de cuadraditos que existe entre dos puntos contiguos me va a dar la frecuencia cardíaca ¿cuántos cuadraditos hay acá? 5 y 10 y 15 mil quinientos entre 15 100 solamente tienen que dividir mil quinientos entre el número de cuadraditos y así sale eso de alumnos o alumnos que me han escuchado de 300 150 100 75 60 50 40 ¿por qué? porque viene de la división de mil quinientos entre el número de cuadraditos existente entre dos puntos RR T T P punto J punto J lo que ustedes quieran pero tienen que ser dos que sean puntivos y simétricos si es que el ritmo es regular o sea la distancia entre complejo 1 y 2 es igual que complejo 2 y 3 mirando acá mirando todos acá lo que hablo ahí este es un ritmo regular la distancia de los en este caso de los 10 de los de las de las 10 son iguales no ¿cierto? esta distancia es diferente de esta distancia ¿verdad? esta distancia es diferente de esta es un ritmo irregu irregu entonces ya intuitivamente ¿podríamos nosotros sacar las frecuencias dividiendo mil quinientos entre 1 de cuadraditos? no porque acá tendría mil quinientos entre quince tendría cien pero acá tendría mil quinientos entre diez ¿cuánto tendría? ciento cincuenta ¿no es cierto? entonces como no se puede porque es irregular lo que hacemos es registrar seis segundos en el electrocardiograma ¿si? una derivación que usualmente es la derivación dos la derivación dos la derivación de los miembros dos la derivación bipolar dos porque ahí se ve mejor el ritmo lo que hacemos es correr el papel seis segundos y como un minuto es sesenta simplemente contamos el número de cuadraditos y lo multiplicamos por sesenta perdón el número de complejos entonces si acá hay seis uno dos tres cuatro cinco que es un segundo ¿no es cierto? todos acá uno dos tres cuatro cinco un segundo ¿si? un segundo dos segundos tres segundos cuatro segundos cinco segundos seis seis segundos seis segundos contamos en seis segundos ¿cuántos complejos hay? ¿cuántos latidos hay? ¿cuántas descolarizaciones hay? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis hay dieciséis complejos en seis segundos entonces ¿cuál será la frecuencia cardíaca? ¿cierto? dieciséis por diez ¿cierto? seis entonces ya tenemos la frecuencia cardíaca en un registro de un trazado irregular y de prensado doctor ¿y usted por qué dice que la izquierda hay un segundo? cada cuadradito ¿cuánto tiene? cero coma cero cuatro ¿cierto? cinco por cuatro veis uno dos tres cuatro cinco cuatro diez cero 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 siempre cuadradito pequeño va a valer cero coma cero cuatro y aquí ¡ah! ¡son manos! ¡más! ¡qué bien está! ¿no es cierto? un poquito más oscuro sonriado pero si no es así ustedes simplemente cuentan ¿no es cierto? cuentan en el papel milimetrado porque no todos son están marcados ustedes saben que cero coma cero cuatro segundos es un cuadradito y lo van portando hasta que lleguen al segundo y a los seis segundos y así determinar la parte eléctrica pues bien los ejes eléctricos los ejes eléctricos los vamos a determinar primero ¿cuál es lo normal? es la orientación fíjense ¿cuál es la orientación? aurícula derecha ¿cierto? ¿sí? de derecha a vis izquierda ¿verdad? ¿sí? de atrás hacia delante de arriba hacia abajo ese es el vector todas las fuerzas van confluyendo y el vector tiene una cabeza y esa cabeza puede cuadrar puede caber en este cuadrante desde menos 30 hasta más 90 ese es lo todas las fuerzas todos los cardio-pioncitos se van juntando y hacen un solo vector a eso se le denomina el eje eléctrico ¿sí? la sumatoria de todos los vectores de despolarización de todos los cardio-pioncitos forman una sola fuerza y esa sola fuerza se denomina el eje que viene a ser la orientación de toda esa despolarización a eso se denomina eje eléctrico así como hay de la onda perdón del complejo QRS o sea de la despolarización del pedrículo también hay de la aurícula y también habla de la despolarización que estamos hablando la misma fórmula se aplica para todos entonces ¿cuál es la normal? que caiga entre menos 30 y más no ese secreto no va pero nosotros ya vamos razonando ¿por qué el eje está orientado entre más 90 y menos 30? porque hace ahí va ¿qué cosa? ¿quién? el ventrículo izquierdo ¿quién tiene mayor masa ventricular el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? ¿el I? por eso es que tiene esa orientación ¿sí? ahora nosotros vemos en un paciente vamos a decir ¿por qué es en menos 30? este es un paciente de hábito constitucional normosómico un pícnico ¿cómo será? el corazón lo tendrá hacia la caja torácica el corazón será horizontal un pícnico un leptosómico ¿cómo se debe con el corazón? el corazón fuera de la caja torácica ¿sí? por eso que hay una variación y de ahí nomás yo voy intuyendo ¿no es cierto? ajá entonces el ventrículo eléctrico tiene que ver con la masa ventricular ¿y qué pasaría si el ventrículo derecho crece? si se vuelve hipertrofia ¿qué pasaría? ¿hacia dónde está el ventrículo? si mueve a la derecha ¿no es cierto? ¿por qué? acá está el ventrículo derecho si comienza a crecer el ventrículo derecho ¿hacia dónde va a tirar el ventrículo? a la derecha ¿sí? entonces una causa de desviación del eje a la derecha ¿qué será? la hipatrofia ventricular derecha ¿no es cierto? para que el eje se mueva a la derecha tiene que haber mayor masa ventricular derecha lo otro ¿por qué es que el eje está entre más 90 y menos 30? porque hay masa ventricular izquierda ¿cierto? y si llega un infarto se puede ir a la derecha dependiendo si el infarto es extenso o no si es pequeñito quizá no si es un infarto extenso anterior no hay masa ventricular y quien va a tirar el eje ¿quién es? lo que está vivo en este caso lo que está vivo sería el ventrículo ¿si? entonces esas son las desviaciones a la izquierda la hipertrofia ventricular izquierda mayor masa ventricular no llega usualmente a desviar pero si los bloqueos los semibloqueos en este caso el semibloqueo anterior semibloqueo anterior desvía el eje hacia la izquierda y en el semibloqueo posterior porque es el fascículo posterior desvía el eje hacia la derecha por eso dice raíz más 120 a 180 las taquicardias ventriculares mandan el eje acá usualmente entre más menos 180 y menos 90 y en este cuadrante cuando veamos la taquicardia ventricular ¿dónde está el eje? sale acá en menos 120 menos 150 practicar la ventricular eso es uno del otro entonces aquí vamos a empezar por el último ¿por qué vamos a empezar por el último? porque es lo más fácil porque no tiene tiempo porque te va a resultar más cómodo aprenderse esta linda que sacar después cómo se leen y cómo se repita y cómo se hacen cosas tenemos que tener el concepto de la isodifásil ¿se acuerdan de la isodifásil que cuando hablamos dijimos acá está la derivación y te pasan el lado ¿cierto? ¿si? el eje eléctrico ¿dónde está? está a 90 grados de donde está la derivación no está en la derivación está perpendicular o sea a 90 grados y de ahí se ha concluido esta tablita ¿qué significa 1? 1 está acá ¿si? 1 está acá si 1 es positivo o sea si el complejo QRS en 1 es positivo y yo encuentro la isodifásica en 3 el eje eléctrico está en 30 ¿si? fácil ¿cierto? vale esto no fue y se acabó ¡ah! que así de hacer así que no sé que claro así fácil ¿si? nuevamente 1 es positivo tampoco QRS es positivo si cayó en AVR ¿cuánto es? menos 60 ¿si? si cayó en AVR más 60 si cayó en FS 60 ¿de dónde salió la construcción de todo esto? nuevamente vemos la iso difásica ¿si? ¿si? vamos a hacer para que se den cuenta de dónde salió la tablita y por qué se aplica el concepto pasa perpendicular ¿cierto? si pasa 90 ¿verdad? muy bien 1 es positivo y la iso difásica está en AV este es el plano frontal ¿ya? ojo al guía aquí aquí está F ¿cierto? aquí está F y si aquí está F yo digo ¿dónde está pasando el el vector? si está iso difásico está hacia 90 grados este es 90 grados 3, 6, 9 que caen aquí aquí en 0 ¿se dio cuenta? el eje cae aquí ¿por qué no es aquí más menos 180? no ¿por qué? porque uno es posible uno es posible y para que uno sea positivo ¿qué quiere decir? que la cabeza del vector tiene que verla también aproximándose a él por eso que la condición si uno es positivo y cae en F es 0 grados y así sucesivamente con cada derivación no hay posibilidades infinitas no solamente las que están ahí y para que le sea más fácil todavía 3 3 si la iso y fácil acá hay 3 se ve que está en 30 en 30 grados fíjense son complementos para ¿cierto? 30 y 60 90 30 y 60 90 90 más 0 ¿sí? 3 30 3 30 si la iso es fácil acá hay 3 número positivo es 3 y lo demás son suplemen 3 30 más 100 con signo cambiado 30 150 2 1 180 se aprende en esa tablita copia un dispositivo que la mayoría de veces dice así un dispositivo y voy a hacer donde está eso me ayuda a determinar exactamente o aproximadamente el eje que después voy a voy a corregir en 15 grados según se acerfa o sea entonces la tabla no sirve lo segundo que es el sentido común también al inicio cuando hablamos de eje dijimos 1 positivo F positivo el eje está en este cuadrante entre 0 y 90 menos 90 1 positivo F negativo porque aquí es F negativo entonces está el eje entre 0 y menos 1 negativo F positivo el cuadrante está en más 90 más menos 100 F negativo 1 negativo el eje está entre menos 90 más menos 100 si ustedes ven que 1 es positivo y F negativo y el eje salió del menos 60 ¿estará bien? ¿no es más? se han equivocado en algo porque si es positivo aquí y es positivo acá acá tiene que estar el tiene que estar el eje entonces nuevamente 1 es positivo 1 entonces si cae en 1 cae en 2 por ejemplo es menos 30 el QRS si cayó en 2 vamos a ver ¿dónde es 2? 2 está acá ¿cierto? ¿sí? y 1 es positivo 1 está acá 1 es acá y cayó en 2 entonces está a 90 grados 3 es 6 es 9 90 grados es menos menos 30 por eso que aquí es menos 30 la permite ¿sí? eso se entiende cayó en ABL 60 grados ¿dónde está ABL? ABL está acá 1 es positivo o sea tiene que ver en la cabeza acá está 1 1 es positivo 1 está acá tiene que estar a 90 grados 3, 6, 9 60 por eso que sale 60 ¿se da cuenta? ABS 0 grados 1 es positivo 1 es positivo cayó en ABL ¿sí? y 1 es positivo ¿está 90 grados? 3, 6, 9 cayó 1, 0 de ahí salen todos los mumbos ¿sí? entonces a esto me refiero con positivo aunque el complejo ORS sea predominantemente positivo es predominantemente positivo en 1 y F está entre 0 y menos entre 0 y más 90 y así sucesiva así sucesiva entonces eje normal desviado a la izquierda desviado a la derecha y extremo izquierda y aquí ya viene en el electrocardiograma a ver positivo en 1 ¿no es cierto? positivo en F entonces está entre 1 y ABF ¿dónde está la derecha o difásica? en ABL ¿qué le corresponde a ABL? más 60 ¿cuánto se le hace entonces por RS? más 60 ¿sí? ese es otro positivo en 1 negativo en F acá es negativo ¿verdad? ¿por qué digo negativo? acá hay 2 milímetros de Ota R y acá hay unos 10 milímetros de Ota S menos 10 porque es negativo más 2 ¿cuánto sería? menos es negativo ¿no es cierto? a eso me refiero con nega negativo entonces ustedes simplemente ven acá la morfología hay más negativo que positivo ¿verdad? entonces a eso yo digo que es negativo aquí aquí es todo positivo positivo isodifásico es acá es perfectamente isodifásico es un poquito más negativo ¿cierto? entonces como es un poquito más negativo lo corregimos y como lo corregimos lo alejamos de de la derivación en este caso derivación 2 si fuera 2 que cae menos 30 ¿si? por acá está listo de infácil pero se va a alejar de 2 porque es más negativo sería menos 45 5 entonces aquí sería menos 45 exactamente menos 45 ¿a qué me refiero? cuando se aleja a 2 0 cayó en menos 30 ¿no es cierto? elegé ¿si? cayó en menos 30 ¿pero era más? negativo ¿no es cierto? ¿dónde está 2? 2 está acá ¿si? ¿cuánto es el eje? menos 30 cuando digo más negativo ¿qué quiere decir? que sea aleja se aleja en 15 grados ese es el factor de corrección 15 15 grados 15 grados más 60 ¿no es cierto? entonces perdón 2 2 está aquí menos 30 ¿y se aleja cuánto sería? menos o o sea aquí se va menos 40 si fuera más positivo se acerca ¿cuánto sería? menos 15 se acerca o se aleja de la derivación elegida como quiso y fácil no es que se le resta o se le suma 15 grados no en la posición espacial se acerca o sea donde más materno pueden tener este problema en esa situación en los bloqueos anteriores y específicamente aquí ya lo vimos y aquí el eje derecho negativo en uno entonces ya no aplica de acá positivo ¿cierto? tiene que ser el de abajo positivo en ese negativo en uno positivo en ese entonces está entre más 90 y más menos 180 entonces aquí tenemos que el eje contra la hizo aquí si cae en A, B, R y uno es negativo ¿cuánto tiene? más 100 ¿está correcto? claro porque más 100 bien que hay que este cuadrado ¿sí? ¿estamos? y aquí el extremo del exo noroeste que dicen los americanos negativo en uno uno acá negativo negativo en F F negativo aquí está entre más menos 180 menos 90 extremo negativo entonces vamos a hacer algunos ejes acá positivo en uno ¿verdad? positivo en F y la insolifásica está en 13 ese es el más fácil que todo ¿cuánto sería? 30 ¿cierto? 3 30 positivo en uno positivo en uno negativo en F y la insolifásica acá acá está negativo acá es positivo y acá no hay una perfecta de insolifásica podría ser acá en el mismo F si fuera en F sería 0 pero es más negativo o sea se aleja de F y se aleja de F sería menos 15 ¿cierto? sería menos 15 positivo en uno negativo en F acá A B positivo en uno ¿sí? negativo en F si es positivo en uno y cayó en la insolifásica en R ¿cuándo es? menos 60 positivo en uno negativo en F y la insolifásica me ha metido que cayó en A B menos 60 ¿cierto? positivo en uno positivo en uno y la insolifásica cayó en A B entonces es menos 60 ¿sí? entonces así se halla no sé lo mismo para la onda T lo mismo para la onda T y lo mismo para la onda T aquí es más fácil porque ya lo conversamos crecimiento auricular izquierdo ¿qué tendría que ser? altura 2,5 crecimiento auricular derecho duración más de 3 cuadra en la precordial de 1 1,5 recuerden este es 2 derivación 2 este es 1 mayor de 1,5 y la duración más de 60 y en la precordial de 1 crecimiento auricular izquierdo profundidad que vendría a ser un cuadradito 0,04 segundos que vendría a ser 40 milisegundos ¿sí? entonces nuevamente la primera porción es la aurícula izquierda la aurícula derecha y la segunda la aurícula izquierda dos derivaciones vamos la 2 y la precordial de 1 mayor o igual de 2,5 en 2 crecimiento auricular derecho mayor de 0,12 segundos la derivación 2 crecimiento auricular izquierdo mayor de 1,5 milímetros hacia un cuadradito y medio o de la precordial de 1 crecimiento auricular derecho la negatividad mayor de un cuadradito o de profundidad de un milímetro 0,04 segundos crecimiento auricular izquierdo simplemente le ponemos los números y ya tenemos entonces altura ¿sí? la derivación 2 altura altura profundidad acá tenemos crecimiento auricular izquierdo perdón derecho y la precordial acaba de hacer 1,5 y usualmente acaba de un crecimiento auricular derecho porque si está crecida la auricular derecha probablemente estén la propiedad de un círculo en el izquierdo 0,3 más de 0,3 segundos 3 cuadraditos crecimiento auricular izquierdo combina profundidad un cuadradito de profundidad o duración también un cuadradito crecimiento auricular izquierdo ¿sí? acá crecimiento auricular izquierdo un precordial de 1 en la B2 también creo que se puede pero ya va en D1 B2 también y aquí hay una un componente electronegativo recordad D1 que se puede también en el precordial de 1 crecimiento auricular las hipertrofias aquí recordamos ya como vamos recordando ya todo lo mismo ya tamaño de la onda representa la longitud de la y lo que enfrenta al ventrículo izquierdo es alto lo que enfrenta al ventrículo derecho es alto depende si lo ve venir onda R algo si lo ve alejarse onda S profunda la isa solamente sale de la de lo que estamos impidiendo es así B1 es derecho ¿no es cierto? la probabilidad es derecha B1 B5 y B7 ¿por qué esto es profundo? porque es la cola del vector ¿no es cierto? es la cola del B5 y B6 ¿por qué es alto? porque es la masa ventricular y en la sumatoria está el famoso socoló la sumatoria de S en B1 más R en B5 viene a ser socoló ventricular derecho claro si es derecho esa onda R que es pequeña va a estar alta ¿sí? y hay una onda S que es el socoló derecho la sumatoria de R en B1 más S en B6 11 tendría ser socoló derecho mayor de 10.5 que es ¿por qué? por esto si está más grueso las ondas van a ser más más altas dependiendo de dónde está si mi vector está en 5 y B6 recuerden fíjense todos al cundero 1 2 3 4 5 y 6 ¿sí? entonces lo que está frente al ventrículo izquierdo más alto onda R y lo que está viendo le da cola al vector S profunda por eso que se suma socoló S B1 más R B5 B6 30 ya hay otros signos añadidos ¿cuáles son los otros signos? inversión de la onda B es 1 inversión de la onda fíjense una onda T asimétrica entre 5 y B6 ¿dónde estaba 1? la derivación 1 está acá ¿dónde está L? también está acá derivaciones de los miembros B5 y B6 son frecuas derivación de los miembros ¿dónde está? 1 y E ¿no es cierto? también registran lo mismo que B5 y B6 por lo tanto van a ver qué cosa onda C R altas ¿por qué cosa? porque le está viendo la cabeza al sector entonces le ponemos los criterios diagnósticos que para efectos de este taller son por un line mayor de ¿sí? entonces onda R alta en torno de la rectangularización onda T negativa hipertrofia de tribunal izquierda lo que ve el vector de la cabeza la derivación que registra la cabeza del vector positivo onda R alta y lo que es la cola onda onda S entonces ¿qué estamos viendo? fíjense unas ondas cierres altas entre 4 entre 5 y entre 6 con unas ondas T negativas y partidas que denominamos sobrecargas históricas del mundito izquierdo y la somatoria de S profunda en P1 más R en P5 sobre los rayos que debe ser más de 30 y 33 y aquí yo no creo que el programa fíjense onda C tremendamente alta en P5 en P6 si sumo esto onda C S P1 más onda CR en P5 tendré otro más de 35 5 hibertrófina particular izquierdo acuérdense muchachos P5 P6 1 A ABL mira están acá el triculón izquierdo si ahí ven onda CR es porque le están viendo la cabeza del vector entonces ¿qué están pensando? hibertrófina de circular ¿sí? si no sumen ya ustedes ven onda CR alta que esté negativa necesitamos un parámetro y le ponemos el nombre y apellido de esos los diferentes la derecha ya dijimos una de las características si hay mayor metrículo derecho mayor masa metrícula derecha el eje hacia donde se desplaza hacia la entonces eso de los criterios eje desplazado hacia la derecha y usualmente es mayor de 110 grados el eje entonces si este va al revés pues no es cierto la derivación derecha ¿cuál es? 1 la onda R va a ser alta ¿por qué? porque lo que está viendo ya es el ventrículo derecho que está interno velocidad también hay un socolón derecho R P1 más S P6 más D 11 al revés al revés socolón line derecho R P1 más S P6 11 socolón line entonces aquí tenemos un socolón line que es derecho y el eje derecho usualmente va acompañado de dos signos en este caso crecimiento vascular entonces el eje mayor y se coló derecho más de dos la hipertrofia vascular derecha eje derecho y la precordial derecha con R onda C R altas eso nos da la hipertrofia vascular ¿verdad? nuevamente de uno de dos de tres de cuatro de cinco de cinco de cinco de dos de dos debe iniciar con una onda R pequeña y va aumentando porque la masa ventricular izquierda va aumentando a medida que va progresando las precordiales pero acaso al revés y las precordiales derechas hay una C real lo que me dice que ahí la trofia ventricular vamos a ver onda R alta en B1 R alta en B1 más seis aquí sobrado acá debe ser más de dos acá tiene cinco diez quince dieciséis son los derechos positivos y en F ¿dónde está? acá es negativo en uno y en F es positivo en S y la isonifásica está en A B y A ¿cuánto sería F? hay que tomar una foto negativo en uno si positivo en F si negativo en uno y positivo en F quiere decir que está en más noventa y más menos ciento ochenta y la isonifásica está en A B R ¿cuál sería el eje más ciento treinta noventa noventa como noventa noventa ee pues